Un falso bar ubicado en Recoleta fue clausurado porque obligaban a las chicas que atendían a prostituirse. Hubo denuncias, hubo bastantes marchas de los vecinos, pero el local continuaba todavía abierto. Hoy la justicia está investigando a policías y a los inspectores también. Este es el pseudo bar Stravos, ubicado en Vicente López al 2200 en Recoleta. Su pizarra de promoción para comidas y bebidas tenía otro fin. Atrapar al público masculino para que luego las mozas les ofrecieran tener sexo a cambio de dinero. Figuraba como un bar, en algunos casos figuran como bares clase C, como pseudo whiskería, que en realidad lo que están encubriendo son narcos prostíbulos. Los vecinos de Recoleta hicieron marchas con carteles para que tanto inspectores como policías supieran cuál era la realidad del lugar, ya que nadie hacía nada. Aún así, inspectores y policías no hicieron nada. ¿Sabe qué cantidad de chicas estaban en estas condiciones? Bueno, ahí tenés diferente, bueno ahí de una decena aproximadamente, oscilaba entre 8 y 10 personas, este, según los días. Este, aparte los van rotando por diferentes bares, más o menos la cantidad es esa. Este local fue clausurado como otros. Su dueño quedó detenido junto a su mujer e investigan sus contactos con un comisario que tenía jurisdicción sobre el lugar donde estaba el falso bar, donde las mozas pactaban sexo con los clientes a quienes llevaban a albergues transitorios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!